Esta es la gota que derramó el vaso. Nuestros hermanos de clase, Joby Herrera Alania, Jorge Luis Guamán Villalobos, Luis Guzmán Taipé del Solar. Han muerto como esclavos encerrados por sus patrones. Su sangre clama justicia. Exigimos la renuncia del ministro de Trabajo. No a la ley Pulpín II, no más precariedad laboral.